Autoridades de Nuevo León informaron que investigan a un hombre que aparece en uno de los videos obtenidos por el caso de la muerte de la joven Devany Escobar, además de que se aseguraron cinco vehículos que aparecen en el motel Nueva Castilla. Dieron a conocer que aún no hay indiciados por el caso porque están en la fase de investigar qué pasó. En conferencia de prensa, Griselda Núñez Espinosa, titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios del Estado, señaló que se han revisado diversos videos y respecto a las personas que se puede visualizar o se aprecia en el video, la persona tiene características de hombre. La fiscal compartió que de acuerdo con imágenes de una cámara del ingreso al motel Nueva Castilla, se aseguraron cinco vehículos y las cinco personas que manejaban esos vehículos dentro de esa temporalidad también han sido entrevistadas. La característica de la persona, como he referido en la pregunta anterior, tenemos la certeza de que es un hombre, por lo tanto, hasta el momento no se tiene alguna imagen positiva de Devani en algún otro momento de la secuencia de los diversos videos que se tienen a partir de las cinco de la mañana, que es la última de las cámaras, la primera y última de la cámara en donde fue ubicado el cuerpo, es decir, en donde ha sido el lugar del hallazgo. Insistió en que se siguen varias líneas de investigación en el caso de Devani, sin que haya predominancia de algunas sobre las otras, rechazando que se esté en la línea de muerte por accidente. Por otro lado, dio a conocer cuatro videos donde aparece Yolanda Martínez, joven de 26 años desaparecida desde el 31 de marzo pasado. Las imágenes solo muestran cómo iba vestida y no arrojan pistas para su localización, aunque en uno de ellos al parecer lleva una mochila sobre la espalda. En el caso de Yolanda, su hermano Gerardo Martínez había comentado que la visita a casa de su abuela en la colonia Constituyentes de Querétaro, en San Nicolás de Garza, era también para recoger algunas cosas que conservaba ahí y que llevaría al municipio de Juárez, donde vivía con su padre y su hija de cuatro años.